¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Fantasmas dan mucho miedo! Tengo miedo de los fantasmas, solo que no quería admitirlo. Necesito ayuda. Lo siento mucho, agentes. Oh, no te disculpes. Yo aún le temo a este temporizador, pero eso no significa que no soy un gran agente. Igual que tú. Así es. Lo más valiente que puedes hacer es admitir cuando tienes miedo, Agente Binky. Y ahora que sabemos que necesitas ayuda, tengo un nuevo plan. Lo hicimos. ¿Lo viste? Estaba aterrorizado. Pero aún no terminamos. Así que la próxima vez que venga Binky, vamos a... Según mi experiencia, Agente Binky, las cosas dan mucho menos miedo con amigos a tu lado. Ya me siento mucho mejor. Aletas de pescado. ¿Seguro que no puedo ir a esconderme con Pio? ¡Vamos, Lou! Podemos hacerlo juntos. Volverán. Sal de ahí, Aira, y da lo mejor que tienes. Iré a volar fuera de la vista. Bien. Quiero decir... Otra vez ese espeluznante ruido de fantasma. Lo tememos, amigo. Aprieta mi pata. Está flotante y horrible. La verdad, me parece lindo. Tienes razón, Ola. Es lindo. Y suena como una rana, ¿no creen? Y... ¿no son patas de rana las que se asoman? Oigan, ¡es Aira! Todo esto era solo un plan malvado de Malve. ¿Qué debemos hacer? Oigan, síganme la corriente. Pio, Pio, ¿dónde estás? Tenemos miedo. Nos damos por vencidos. Oiremos y tú también deberías hacerlo. De hecho, todos nos retiramos de Malve. ¡Para siempre! ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. Bien. ¿Significa que puedo volver a limpiar? Necesitamos un disfraz de fantasma. Así le daremos a Malve una probada de su propia medicina. Pio, ¿cómo hace tu humana para mantener tan limpias mis sábanas de fantasma? Me pregunto qué tipo de detergente utiliza. ¿Cómo me arruinas este momento? ¿Qué fue eso? Pio y Aira. Jugaron con fuerzas más allá de su entendimiento. Deben abandonar este lugar. ¡Ay, ay, un fantasma! ¡No me toques! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.